Este año se cumplen 150 años de la expulsión que realizó Lucio Mansilla en 1870 al territorio Ranquet, acompañado de una pequeña comitiva que integraron también los sacerdotes franciscanos Donati Álvarez. El viaje nos muestra que La Pampa no era un desierto y que estaba poblada por numerosas parcialidades indígenas. El diario de esa expedición nos permite conocer muchos aspectos de la vida ranquelina, su organización social, su economía, su organización política, la vida cotidiana, por supuesto narrados desde la mirada de un inca o de un blanco. No obstante, esa aguda mirada de Mansilla para captar a esa otredad diferente de la propia y su habilidad narrativa, convirtieron a esta obra en un valioso documento escrito acerca de los indios de tierra adentro, como decía el gobierno. Este documental, ficcionalizado en ocho capítulos, producto de un trabajo conjunto de las universidades nacionales de La Plata, de La Pampa, de Río Cuarto y de Córdoba, muestra también una mirada posible al contexto histórico, a los acontecimientos y a los actores involucrados a inicios de la década de 1870. Los invito a mirar otra excursión a los indios ranqueles y espero que sirva para pensarnos como sociedad en el presente y hacia el futuro, donde haya respeto e inclusión para todos los que habitamos en esta tierra. ¡Gracias!